con precisamente con María Luisa Dorado, médico, psiquiatra, experta en psiquiatría de niños y adolescentes, además experta en diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro del autismo del Instituto de Psiquiatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Buenas noches, doña María Luisa Dorado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señora Dorado, cuéntenos exactamente qué es la enfermedad y cuáles son los síntomas, la enfermedad que tiene en Greta y eso cómo puede afectar a todas estas personas que la siguen. Bueno, realmente yo no conozco el caso particular de esta joven de Greta. O sea, que realmente en psiquiatría las cuestiones son un poquito complejas porque no se trata solo de un nombre o de una etiqueta o de un diagnóstico, sino que influyen un montón de factores en el comportamiento de las personas. Y luego además hablamos del Asperger, que tú has dicho una enfermedad, pero hay una pequeña diferencia. Es un trastorno realmente, no es una enfermedad. Bueno, siendo un trastorno, ¿en qué consiste el Asperger? El Asperger es un trastorno que implica una serie de dificultades, sobre todo en la comunicación y en la reciprocidad socioemocional, en las relaciones con los demás, además de un componente obsesivo, de una estructura de funcionamiento y de intereses obsesivos, de tipo obsesivo o repetitivo. Ese es el trastorno de Asperger, que puede ser más o menos invalidante. Es casi una condición, ¿vale? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, digamos que esta niña tiene ahora mismo una obsesión con el tema del cambio climático, que también está llevada por ese trastorno, ¿no? Podría ser. Desde luego las personas dentro de este aspecto pueden tomar, en fin, pueden vivir… Bueno, tienen una estructura psíquica bastante obsesiva y hacen de sus intereses, o sea, disfrutan con una serie de intereses de una forma muy invasiva. O sea, afrontan sus actividades de un modo, pues sí, un poco invasivo o también obsesivo. Eso puede ocurrir en el trastorno del espectro del autismo y en el Asperger, que es un tipo de trastorno del espectro autista con una capacidad intelectual normal o incluso alta. Doña María Luisa, esta chica, el Asperger, igual que puede ser obsesiva con el tema del cambio climático, puede cambiar su obsesión y decir lo contrario de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo Pedro Sánchez, que un día dice una cosa que lo dice de la contraria? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no me parece que tenga un trastorno de Asperger, parece bastante sagaz en las relaciones con los demás. Sí, esto que me cuentas podría ocurrir, pero las personas con un trastorno de Asperger también tienen criterio, no están tan alejadas de la realidad y tienen una capacidad intelectual bastante alta, a veces por encima de otras personas. No sé si... Con lo cual, bueno, si cambia de opinión o de interés, pues lo hará de una manera, en fin, sólida desde el punto de vista cognitivo. ¿Me comprendes? Le comprendemos perfectamente. Doña María Luisa Dorado, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias y a los audientes también. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.